Nos vamos directamente hasta el municipio de Minatitlán, Veracruz, donde a pocos días de finalizar la actual administración de la alcaldesa Guadalupe Porras David, se continúan entregando obra pública. A pocos días de finalizar este trienio, la alcaldesa Guadalupe Porras David del municipio de Minatitlán, Veracruz, continúa inaugurando pavimentado hidráulico, beneficiando a cientos de vecinos de las colonias Palmar. Y cuando es Palmar no se pierde, nos seguiremos viendo, y como les decía yo, al ver la verdad, estas calles. Callejón Gardenias, calle Vicente Guerrero, y ahorita en el playón, también Vicente Guerrero, otro tramo de la Vicente Guerrero, y que son de colonias populares, que se inunda, que son de gente muy humilde, que ella merecía que los voltearan a ver. Cierro fuerte mi trienio, inaugurando diario 3, 4 pavimentaciones. Aquí son más de 3 millones, más de 3 millones. Para dudas, el presidente del DIF municipal, Ciro Félix Porras, llevó a cabo la entrega de cobertores a vecinos de estas colonias, para que con esto evitar que estas personas sufran algún resfriado con estas bajas temperaturas, y que con mucho cariño, la oxigión. La corada de frío, ya ha sido una encomienda de la actual presidenta del DIF estatal, la señora Karime Macías, de hacer la entrega de cobertores, sobre todo a las personas de la tercera edad, para prevenir cualquier tipo de enfermedad respiratoria, y con esto sumarnos también al apoyo, igual, al apoyo que han, vaya, que han sido ellos, este, han sido tan azotados por estas inundaciones, bueno, apoyarlos de todas las formas posibles. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.